Atención, se viene el centro pasado de Rodríguez, el cabezazo de Alan García, gol, 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 le cerró, Alan García, llegó al fondo Lucas Rodríguez, envió un centro pasado, conectó, se vistió de número 9, número 4, Alan García, conectó el golpe de cabeza con la red, 56 minutos, 1 para Cerro, 0 para Cerro Largo, número 4, Alan García. Marcó muy mal nuevamente Cerro Largo y lo aprovechó en esta, sí Cerro, en la anterior había estado cerca, había sido al revés, el 4 se vistió de asistidor, en esta aprovechó por el segundo palo ante el centro de Rodríguez, no es grandote, es chiquitito, pero poco le importó, salto, cabeza y al gol para el festejo de un barrio entero, lo gritan en Montevideo, lo grita la gente que se fue hasta Mero, se trepa al alambrado el autor del primer gol con la camiseta de Cerro, gana el villero 1 a 0 de visita, y quiere, quiere zafar de la zona de descenso. Viví la emoción del fútbol, impuye mía por el espectador. Gracias. 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 Gracias.